Doctor, yo tengo problemas para tener un orgasmo con la penetración. En mi vida solamente he tenido un orgasmo tres veces en mis 44 años. Lo que pasa es que pusieron una palabra que no puedo decir, ¿verdad? En mis 44 años. Estoy pensando en hacerme la reconstrucción vaginal externa e interna y la reafirmación del punto G. Pero investigando, supe de una doctora que hace un tratamiento que consiste en ubicar y localizar el punto G. Y con un tratamiento, la doctora logra activarlo a través del nervio vago. ¿Qué me podría explicar sobre esto que nunca lo había escuchado? Yo no sé. Fue que me quedé como que ¡guau! Sí, mucha información. Qué solución más compleja. Sí, está compleja. O sea, tú has tenido orgasmo tres veces en tu vida. Tiene 44 años y mira lo que tú estás tratando de hacer como para resolver una situación, no necesariamente un problema. O sea, yo creo que el primer paso que tú deberías dar es ir con un terapeuta sexual, una terapeuta sexual, abrir el tema que quizá con un poquito de variación, educación sexual, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Estamos hablando de estimulación, experiencia sexual. Quizá una solución mucho más fácil, menos invasiva, mucho más educativa, más experimental, antes de tú someterte a tanta intervención quirúrgica con el propósito de tener más orgasmos. Como que no me hace gracia esa planificación que tú estás estructurando para resolver o para aprender quizás a multiplicar las experiencias orgásmicas.